Con EcoClean, manténlo natural, manténlo limpio. Su materia prima es obtenida a base de la reutilización del bagazo seco de la caña de azúcar. Es por ello que es un producto 100% biodegradable y amigable con el ambiente. Singularidad, innovación, originalidad y creatividad es lo que distingue al producto. Y no lo olvides, con EcoClean, manténlo natural, manténlo limpio. ¡Gracias!